Estás interesado en posicionarte en los primeros lugares de Google, ya sea si lo quieres hacer de manera gratuita con SEO o posicionarte de manera pagada, vas a necesitar la plataforma de Google Ads o Google AdWords. Soy Carlos García, en este video te voy a enseñar a cómo crearte desde cero tu cuenta de Google ADS. Lo primero que tienes que hacer es ir a la parte superior donde están las URLs, vamos a borrar todo esto y vamos a escribir ads.google.com. Luego vamos a presionar Enter de nuestro teclado, una vez dentro de la plataforma, si aún no tienes una cuenta, tienes que registrarte. Vas a dar clic acá donde dice comenzar ahora, una vez acá lo que vamos a hacer es crear una campaña ficticia, esta primera campaña no tiene importancia, la vamos a parar, pero eso sí, un requisito indispensable es que tengas una tarjeta con algo de saldo, puede ser unos 3 dólares, para que pueda funcionar esta herramienta y te puedan dar permiso a todas las funcionalidades que tiene. Entonces lo que vamos a hacer es marcar lo siguiente, sígueme nada más, vas a dar clic acá donde dice tráfico, vas a dar clic acá donde dice búsqueda, vas a dar clic acá donde dice continuar, luego esta parte da igual que nombre le pones, le vas a quitar esta segunda, la que dice red de display, a ver que nos pida más opciones y vamos a bajar hasta la parte que dice presupuesto, es hipujas, y acá le vamos a poner 3, o puede ser cualquier número, un 2, 3, 4, 5, damos clic acá donde dice guardar y continuar, acá le vamos a poner hola, donde está este cuadrito, y vamos a dar clic acá donde dice guardar y continuar, acá donde dice url final, vamos a borrar todo y vamos a escribir en un sitio web, puede ser cualquiera, puede ser incluso facebook.com. acá todo le vamos a dar hola, título 1, hola, título 2, hola, título 3, hola, vamos a la parte que dice descripción 1 y le ponemos hola, damos clic acá donde dice guardar y continuar, y listo, ahora vamos a colocar nuestros datos de pago, en este caso vamos a cambiar empresa por individual, le damos clic en ese lápiz que vieron que le di clic, y vamos a dar clic acá donde dice particular, en vez de empresa particular, colocamos nuestros datos, en este caso voy a rellenarlo algo así, colocas una dirección, no tiene que ser la dirección exacta, Lima, Perú le voy a poner, Lima, Perú, vamos a poner el distrito, por ejemplo Lima, acá voy a colocar el código postal, si no tienes el código postal, por favor lo busques en Google, y puedes colocar acá tu código postal, luego vamos a bajar acá donde dice provincia, y vamos a elegir acá uno de estas opciones, en este caso voy a elegir esta, que dice gobierno regional de Lima, y luego vas a ir a esta parte que dice método de pago, donde dice información de la tarjeta, le vas a dar clic, y acá vas a llenar los datos de tu tarjeta, en mi caso voy a llenar el mío, antes de llenar la tarjeta vas a colocar acá el nombre del dueño de la tarjeta, en mi caso voy a colocar mi nombre, y luego vas a dar clic acá, y vas a rellenar los datos de tu tarjeta, primero los números que están en la parte de adelante, vamos a colocar la fecha de expiración, y el CBC, el CBC son los tres dígitos que están en la parte posterior de tu tarjeta, están sobre un cuadrito blanco, y vas a escribir ello, una vez que termines de escribir estos datos, vas a dar clic acá donde dice acepto, términos y condiciones de Google Ads, y vas a dar clic acá donde dice enviar, y listo, una vez hecho eso, vas a dar clic en este botón que dice explorar campaña, es un botón azul, es el único botón azul, le das clic a ese botón azul, y listo, ya tendrías una cuenta de Google Ads, antes de pasar al próximo video, vas a ir a esta opción que dice campañas, vas a ir a campañas, y vas a dar clic acá donde está el verde, y le vas a dar clic, se te va a desplegar, y le vas a dar clic acá donde dice pausar, o detener, listo, una vez que lo ves en gris, es que ya está detenido, quiere decir que no se va a gastar tu saldo, no se va a gastar en la campaña para nada, así que vamos a poder utilizar esta herramienta, bien para hacer campañas pagadas de posicionamiento, display, video, y también para usar su herramienta del planificador de palabras clave, así que nos vemos en un próximo video.